Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente para hoy les traigo una capota de bebé y para ello vamos a necesitar un recorte de cartulina papel crepe en este caso amarillo y naranja después pegamento este hilo elástico y brillantina así de esta sí que se compra o realizada con papelitos reciclados bueno, y un lápiz también para marcar el molde que va a ser este este es el molde yo se los dejo en la descripción bueno, vamos a comenzar entonces a realizar la capota como les dije comenzamos tomando la cartulina colocamos el molde arriba y lo vamos a repasar todos los bordes así lo recortamos y nos queda de esta manera así luego vamos a tomar un poquito de pegamento blanco con un pincelito que tengan o algo para ayudar así para para colocarle la la pegamento lo vamos en la orillita de todo la capota y toda la capota vamos colocándole la cascola y y y y y Gracias. 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 y luego lo que vamos a hacer es recortar todo el borde bueno y ahora recortamos para ser más fácil recortamos la pieza así y ahora recortamos bien en el borde y ahora recortamos el borde y ahora recortamos el borde y nos quedó así ahora vamos a decorarlo para decorarlo vamos a tomar dos circulitos así de papel crepe en amarillo que más o menos tiene entre dos centímetros, dos centímetros y medio tomamos un poquito de pegamento le ponemos acá, al de abajo, un disquito de abajo pegamos el otro arriba, en el medio le ponemos pegamento pegamos y volvemos a colocar pegamento acá, en el medio y ahora lo cruzimos y con esta formita así lo dejamos secar y lo dejamos que seque bien y tomamos un pedacito de crepe verde cortamos un rectángulo bien chiquito para hacer unas hojitas le damos la formita de hojitas le damos la forma de hojita nos queda como un vuelito con movimiento la hoja de estas vamos a necesitar seis hojitas que yo tengo acá y después cuando se colla la florcita que hicimos la separamos un poquito los circulitos los vamos separando así y hacemos dos más que los tengo acá esto los hice un poquitito más grande el círculo ahí, así y ahora vamos a pegarlos en la capota y ahora vamos a pegarlos en la capota con la capota se los despedimos con la capota puedo hacer y ahora vamos a pegarlos que nos tienen que nos cuenta y vamos a pegarlos que nos van a colocar con la cap ¡Sódigo! c Bundesregierung vamos a CBS Gracias. Nos quedó así Ahora armamos la capota Que nos quede así Y acá le vamos a poner La podemos pegar Con silicona caliente Así no queda nada acá O la otra es Con la engrampadora Le damos un ganchito acá Y ya queda Quede bien en el medio Ahí Y acá Lo tenemos que tapar Y lo vamos a tapar con Ahora ya les digo También tenemos que poner El hilo elástico El hilo elástico Va también con ganchito Vamos a hacer un nudito En la punta Para que no se nos Escape Una gran pita acá La otra del otro lado Medimos Que quede más o menos En el mismo lugar Y ya tenemos que hacer y así nos queda el sombrerito para las cabecitas pero vamos a tapar los ganchitos con un poquito de pegamento ponemos allí otro poquito el de acá atrás ahí y otro poquito de pegamento aquí y ahora con la brillantina esta casera y si tenemos como yo acá tengo un platito para que no caiga arriba de la mesa vamos a ir colocando ahí ahí y ahí toquecitos para que caiga el excedente y listo quedó pronta nuestra capotita de bebé bueno espero que les haya gustado y para la próxima traigo algo parecido pero para para una niña más grande bueno nos vemos en la próxima gracias por ver el video chau 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 chau